¿Sabías que Dios empeña su palabra? Malaquías 3.11 dice, Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. De manera que su palabra constituye nuestra seguridad de que nos bendecirá, de tal modo que llegaremos a dar diezmos y ofrendas aún mayores. Contamos con cuatro instituciones que se encierran dentro de un ente que se llama corporación, entre un 8 y un 10% más o menos de nuestros diezmos mensuales, cada mes envía ese recurso. Si deseas conocer más de esos interesantes temas, te invitamos a buscar en nuestros canales oficiales de la Asociación del Pacífico, nuestro programa Fidelidad. Para hoy, responde. Soy Hans Palacios. Como Jonás, quise huir al llamado del ministerio e irme lejos. Pero hoy quiero contarte cómo Dios reconfirmó mi llamado y abrió un camino para traerme de regreso a la misión y al ministerio pastoral. Soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me gradué en el año 2000. Tengo 23, casi 24 años de servicio. Y estando en la Universidad Adventista como docente de la Facultad de Teología, por diferentes circunstancias que crearon una pequeña crisis interna en mi manera de entender el ministerio, decidimos, junto con mi familia, renunciar e irnos a los Estados Unidos. Intentamos, de muchas maneras, vincularnos a la obra allí, pero los caminos no se abrían, las puertas estaban cerradas. Y finalmente terminamos en Europa, donde fui a predicar, a tener campañas evangelísticas, pero no sentía que las condiciones se dieran para que nos estableciéramos allí con mi esposa y mis hijas. Finalmente, no sé explicar exactamente por qué razón en mi mente comenzó a surgir la idea de hacer otra cosa distinta a ser pastor. Así que encontramos en Portugal la oportunidad de quedarnos, de establecernos en ese país. Rápidamente conseguimos documentos, permiso de trabajo, nos establecimos con una idea de emprendimiento y encontramos condiciones favorables para iniciar una nueva vida, pero en especial para hacer una cosa distinta al ministerio. Pero a medida que pasaban los días y yo veía cómo nos íbamos a poder establecer allí y tener un futuro, tal vez en buenas condiciones, algo dentro de mí me decía no vas a sentirte realizado. Yo iba a la iglesia, me sentaba como un feligrés más y sabía que iba a tener que esperar mucho tiempo para que las condiciones se dieran para desarrollar mi potencial. En realidad, pasé días tristes porque a futuro yo no me veía convertido el resto de mi vida en algo que no fuera un pastor. Así que añoraba la predicación, la obra misionera, la visitación, el liderazgo en el servicio, todo eso era algo que realmente me arrugaba el corazón y entonces me di cuenta que si yo me quedaba, no iba a ser feliz porque nunca me sentiría realizado sin desarrollar todo el potencial que Dios tiene en mí para la gloria de Él en el ministerio. Mi esposa, como cualquier mujer que ama a su esposo, estaba preocupada porque ella era testigo de esos momentos en los cuales yo expresaba nostalgia y no me sentía feliz. Ella se acercó y me dijo, amor, yo puedo notar que no eres feliz. Yo sé que tu lugar es en el ministerio y yo te quiero apoyar en el regreso a Colombia. Órale al Señor. Así que de rodillas y también con ella empezamos a orar, a decirle, Señor, Tú eres el único que puede abrir un camino de regreso. No quiero hacer nada que humanamente parezca como que yo force algo para que se dieran las condiciones de regreso. Así que esa oración fue respondida por Dios. Pocos días después de comenzar a orar por ese propósito, el Señor abrió un camino. Recibí una llamada que realmente cambió mi semblante y mi alegría fue muy grande cuando escuché al presidente de la Asociación del Central de Colombia diciendo, Hans, tenemos un lugar para ti en Colombia, en nuestra asociación. ¿Quieres regresar? Mi esposa estaba a mi lado y ella sonrió y me dijo, es lo que estamos pidiendo. Así que tomados de la mano junto con nuestras hijas regresamos a nuestro país y con inmensa alegría le servimos al Señor en Manizales, en la Iglesia Central de Manizales. Los momentos, las personas y las oportunidades a veces cobran su verdadero valor cuando ya no están. Cuando los perdemos nos damos cuenta del significado que tiene. A veces es difícil para un pastor reconocer y aceptar que pueda tener momentos de estrés o aún de depresión que le hagan pasar por momentos de confusión pero que eso no nos haga perder el sentido y el propósito de lo que nos hace sentir realizados que es el llamado y cumplir esa misión que Dios nos encomendó. Pero no se trata de lo económico o de esas condiciones de comodidad que muchas veces buscamos. Se trata de la realización del llamado para el cual Dios te llamó. Por eso el Señor dice mantengamos firme sin fluctuar esa profesión, esa esperanza a la cual fuimos llamados. Somos la familia Palacios Garay y los invitamos a vivir una fidelidad para hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!